Señor, yo quiero alabarte y adorarte Quiero contemplar tu gloria y majestad Rendirte honor y gloria a ti, Señor Porque tú eres el Dios del universo, Señor Mi alma te bendice y mi corazón se rinde a ti En adoración, Señor Levanto hoy mis manos y mi voz para decirte Que tu nombre es Santo, Santo, Santo Señor, yo quiero alabarte y adorarte Quiero contemplar tu gloria y majestad Rendirte honor y gloria a ti, Señor